Aunque la vida te ponga en momentos difíciles, recuerda que reír, reír es la medicina, siempre positivo. Sing it, don't worry, I'm out of sync, cause I will let it sing, gonna be alright. I wrapped up this morning, a smile with the rising sun, three little bells, pitched by my dogstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Sing it, this is my message to you. ¡Vamos! No te preocupes mi amor, que en la vida lo malo pasa, y todo va a estar bien, y con la vida lo malo pasa, y todo va a estar bien, y con la vida lo malo pasa. One love, one more, no hay nada más, esto es para toda la gente que no cree en el futuro. Baby, don't worry, I'm out of sync, cause I will let it sing, gonna be alright. I'm singing, don't worry, I'm out of sync, cause I will let it sing, gonna be alright. Rise up this morning, a smile with the rising sun, three little bells, pitched by my dogstep, singing sweet songs of melodies pure and true. I'm saying, this is my message to you. ¡Agua! ¡Tú ves! La vida es una sola, si de verdad quieres vivirla, vívela a tu manera y sé feliz. ¡Oh! No te preocupes mi amor, que en la vida lo malo pasa, lo malo pasa, y todo va a estar bien, y todo va a estar bien, y eso va a be alright. No te preocupes mi amor, que en la vida lo malo pasa, y todo va a estar bien, y todo va a estar bien, y eso va a be alright. Oye, oye, oye bien, y al mal tiempo, buena cara, como decía mi abuelita, mira las cosas con sentido positivo, y tú verás que la vida es diferente, mi amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y gozará con el mambo. Que viene machucado. ¡Sí! ¡Ja! Mente positiva, como decía vos, madre. Mente positiva, con las cosas de la vida. Venga adelante, como el elefante. Que si tú quieres. Lento, pero aplastante. Todo se puede. Y así no habrá quien te aguante. ¡Vamos! Mente positiva, con las cosas de la vida. Y recuerda, mal tiempo, buena cara. Que si tú quieres. Y así nadie te para. Todo se puede. Y para tú, tus balas. Que si tú quieres. Niña, no seas tan mala. Todo se puede. Y ponme buena cara. Que si tú quieres. Pregúntaselo a Sara. Todo se puede. Que ella sabe, como es la cosa. Mente positiva, con las cosas de la vida.